Y nos llega este video de cómo actúa una banda de ladrones sobre la avenida 68 de Bogotá. Vean esto, quien envía el video afirma que estos cuatro sujetos en bicicleta actúan en manada y esperan que se formen los trancones en medio de las obras que se adelantan en esta avenida para caerles a sus víctimas por sorpresa, intimidarlos y ante la presencia de varios atacantes reducir las posibilidades de acción por parte de quienes son atracados. En este video se alcanzan a ver los rostros de quienes conforman esta banda para que ojalá la policía pueda actuar, pueda hacer la identificación de esos delincuentes.